linkedin ha tenido problemas de hackeo de sus datos y está también cansado de que haya programas de automatización y de scrapping que usan muchos desde aplicaciones que suelen estar en chrome por este motivo linkedin quiere evitar que haya una sobrecarga de mensajes y de contactos por gente que hace mal uso de la plataforma aquí te vamos a contar qué es lo que ha sucedido y cómo tienes que contactar a partir de ahora y de una manera más efectiva y sin que dañe sin duda el algoritmo de linkedin y ponga tú tu posible perfil en evidencia o incluso en peligro te lo pueden bloquear vamos a ver cómo que ha pasado y cómo puedes contactar con muchísima más gente sin tener que incumplir la legalidad que la red profesional de microsoft linkedin nos exige mi nombre es juanjo amengual y estoy en linkedin tutorial punto eso en juanjo amengual punto es cambios importantes para contactar en linkedin ha sido sin duda el aumento de spammers y scrappers lo que ha establecido estos nuevos cambios en el 2021 si quieres contactar con tu cliente habitual o contactar o enviar mensajes a tu potencial cliente debes saber cómo hacerlo aquí te vamos a contar te voy a contar cómo ha cambiado qué es lo que tienes que hacer pero también hay un par de trucos que para verlos tendrás que suscribirte en cómo vender punto info qué es lo que ha pasado pues porque han cambiado las cosas la última filtración de datos sin duda que ha venido parece ser de un programa de scrapping de estos que hacen automatismos etcétera etcétera ha activado todas las alarmas en la red de microsoft por este motivo ha decidido poner freno a estas malas artes con estos programas que hacen un poco de automatismo y ha evitado y va a evitar a partir de ahora no te extrañe que puedas contactar con un montón de perfiles cada día o cada cada hora incluso o enviar mensajes de manera un poco automática y enviar disparando demasiados mensajes según esta red estos son los motivos básicamente son aplicaciones de chrome del navegador que no son deseadas que escapean y hacen spam de manera automática a otros perfiles y también que más personas cada vez más usan esta herramienta para enviar mensajes y se está saturando según linkedin ya sabes que desde linkedin tutorial punto es con nuestro método hacemos que pases de comercial a comercial digital en una semana haz clic y te darás cuenta de cómo conseguirlo vas a ahorrar en costes de comercialización si tienes fuerza de ventas y vas a aumentar en efectividad para más información en juanjovengual.es o en linkedin tutorial punto es marketing b2b pero vamos al grano que está sucediendo que ha pasado que está haciendo linkedin a partir de ahora linkedin está restringiendo el correo electrónico al conectarse pone problemas de seguridad doble check-in e incluso el típico puzzle para ver si eres humano o no eres humano también y es lo más importante lo que más te afecta el límite de invitaciones semanales más o menos entre 100 y 200 invitaciones por semana como máximo esto es el máximo que ha estipulado linkedin según parezca y qué es lo que desencadena este límite bueno básicamente el volumen de invitaciones se van a aceptar unos 40 aproximadamente cada día más o menos unos seis días a la semana entendemos que eso es lo que puede ser correcto o sea 40 al día seis días a la semana más o menos linkedin puede permitirte esas conexiones pero hay un pero tiene que haber una tasa de aceptación o sea que el número de gente que acepte estas invitaciones tiene que ser superior al 20 por ciento o sea que se invita a 100 y sólo tienes 10 por ciento no vas a poder seguir invitando a gente las invitaciones pendientes además va a o vas a tener que retirar las después de dos o cuatro semanas o sea todo lo que son invitaciones pendientes y también invitaciones a eventos o sea que si tienes un montón de habitaciones pendientes de hace meses que no te han contestado vale más que los borres que hay que hacer bueno en este caso menos es más 20 30 40 invitaciones al día va a ser suficiente incluso podría ser demasiado siempre y cuando esa tasa de aceptación esté por esa más o menos ese número que te acabamos de decir lo mejor es ser muy específico enfocar personalizar mucho usar vídeos y se puede no poner las típicas palabras hola soy estoy buscando espero conectarme usar datos de correo electrónico si es necesario en el mensaje y sobre todo y esto lo dice linkedin pero también creo que es necesario usar cuentas premium o de sales navegator o sea que si tú usas una cuenta que no es gratuita pues tienes más posibilidades de enviar más mensajes si usas la cuenta gratuita pues más menos mensajes vas a poder enviar precisamente si quieres puedes pulsar en este vídeo abajo y te damos algunas pistas sobre cómo ser más efectivo en los mensajes de linkedin que tienes que hacer en los mensajes de invitación primero realizar la visita al perfil y conectar desde la visita del perfil segundo máximo 200 visualizaciones al día de perfil tercero ejecutar la tarea unos cuatro unas cuatro o cinco veces al día o sea unas 50 cada ejecución sea 50 visualizaciones de perfil pasa el perfil ves el perfil y luego envías un mensaje desde el propio perfil de contacto y siempre hay que tener más o menos un ver que la aceptación sea superior como hemos dicho antes al 20% en cuanto a mensajes de enlace abierto sea estos mensajes que tú envías directamente como máximo insistimos 40 al día seis días a la semana y siempre con una búsqueda guardada en cuanto a mensajería de miembros del grupo ya sabéis que podéis mensaje a la gente que esté en grupos donde vosotros estéis directamente metiéndonos a los miembros de grupo también pone un pero y os aconsejamos este pero realizar entre 20 40 mensajes al día como máximo y si es posible crear una búsqueda guardada que se dirija a un grupo del cual tú eres miembro no empezar a flirtear de un sitio a otro en resumen resumiendo para conectar de manera fluida y sin bloqueos linkedin o nosotros también recomendamos máximo de 40 mensajes al día seis días por semana y hay que tener en cuenta que la tasa de aceptación tiene que ser superior al 20 por ciento aconsejamos retirar las invitaciones pendientes después de tres semanas de no haber contestado espero que esta noticia sobre cómo funciona ahora en la nueva manera de conectar y enviar mensajes a través de linkedin te sirva tenemos más tips más hacks para usar esta red profesional de manera efectiva y con posibilidad de hacer incluso negocio si quieres mejorar tu perfil de linkedin en la red profesional más grande del planeta o hacer negocio en la red desde 2007 nosotros estamos especializados en eso si quieres puedes acelerar tu aprendizaje y tu entrada de negocio a través de nuestro sistema tienes tres opciones o formarte o formarte específicamente en cómo hacer negocio en linkedin en cómo vender en linkedin o que te gestionemos tu perfil de linkedin de empresa o profesional aquí abajo puedes pulsar un botón donde verás los hitos que hemos conseguido y cómo podemos también gestionar el linkedin como lo hacemos para llevar a tu perfil tu marca al primer nivel en la red profesional más grande espero que si tienes alguna consulta también lo consultes pulsando aquí abajo y por supuesto te vamos a dar alguna pista sobre cómo posicionar tu marca en la red profesional y cómo hacer negocio hay muchos cursos seguro que encuentras gratuitos en youtube en udemy etcétera etcétera esto no es un curso cualquiera ya te lo digo esto es un curso y una mentoría y una estrategia si quieres acelerar tendrás que pasar o bien mucho tiempo formándote y buscando tips hacks o bien simplemente pulsando alguna de estas tres opciones que has visto justo aquí arriba en esta web linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedin tutorial punto es con juanjo amengual y y y y y y y y y